Cómo rotear Motorola Moto G62 usando Magisk, no se requiere TWRP. ¿Qué es el roteo de Android? El roteo de Android es un proceso en el que los usuarios no limitan el uso de sus dispositivos. Permite la modificación del sistema operativo de su dispositivo y le da acceso a archivos esenciales. El objetivo principal de este proceso es eliminar todas las restricciones predeterminadas establecidas por el fabricante para que puedas modificar y eliminar todo lo que quieras de la ROM de tu dispositivo. Una vez que se completa el proceso de enraizamiento de Android, los usuarios reciben privilegios de administrador, lo que significa que tienen control total sobre cada configuración en el teléfono o tableta. Esto significa que la eliminación de Bloatuare, software innecesario, será más accesible que nunca. Ventajas de enraizamiento ROM personalizada fácil de instalar Unidades de flash mágicas Eliminar aplicaciones o en preinstaladas Bloquear anuncios para todas las aplicaciones Instalar aplicaciones incompatibles Más opciones de visualización y almacenamiento interno Excelente duración de la batería y más velocidad Hacer copias de seguridad completas del dispositivo Acceso a los archivos del sistema Temporización del ACPU Más retoques Defectos de enraizamiento Puede bloquear tu dispositivo No más garantía Acceso Road y Superusuario Ajustando los riesgos Bloquear anuncios Problemas de actualización Requisitos iniciales El proceso borrará todos los datos del dispositivo Así que haga una copia de seguridad de cualquier información que no quiera perder antes de continuar con esta instalación Echa un vistazo a esta guía de backup Echa un vistazo a esta guía de backup Complete Android Antes de continuar con los pasos Cargue completamente su Motorola Moto G62 para evitar errores entre el proceso Debe descargar e instalar los controladores ADD en su computadora Si no tiene controladores, la computadora no reconocerá su teléfono Pasos para rotear Motorola Moto G62 usando Magisk Instalar Magisk en su teléfono simplifica el proceso de enraizamiento Hay dos pasos para instalarlo Desbloquear el gestor de arranque y mostrar una imagen de arranque modificada El desbloqueo le permite mostrar fotos no oficiales y modificar archivos del sistema Paso 1 Desbloquee el cargador de arranque en Motorola Moto G62 Los teléfonos Android a menudo incluyen un bloqueo seguro del cargador de arranque bloqueado Lo que evita que los usuarios instalen sistemas operativos personalizados Flashen y roteen sus dispositivos Desbloquear el cargador de arranque en el teléfono Android es imprescindible para aquellos que desean actualizar la ROM personalizada, la raíz y mucho más No puede avanzar más sin desbloquear el cargador de arranque Lo que evita que las imágenes personalizadas se arraiguen y actualicen Lo que lo hace necesario antes de continuar con otros pasos Paso 2 Instale la aplicación Magisk y la imagen de arranque del parche Primero, debe descargar el archivo de firmware de stock para su Motorola Moto G62 Hay varias fuentes desde las que puede descargar el firmware de Motorola Una vez que obtengamos el firmware, lo extraemos y obtenemos el archivo de imagen de arranque Parcharemos este archivo de imagen de arranque con la ayuda de la aplicación Magisk y luego lo actualizaremos en el teléfono para obtener acceso de RAW Después de descargar el archivo de firmware, extraígalo Abra la carpeta extraída y copie el archivo bot.ing en su teléfono Descargue e instale la última aplicación Magisk Abra la aplicación Magisk desde el cajón de la aplicación Haga clic en instalar seleccionar y corregir archivo Vaya a la ubicación donde copió el archivo bot.ing y seleccionelo Una vez que haya seleccionado el archivo, haga clic en comencemos Espera que Magisk parche el archivo de imagen de arranque El archivo de imagen de arranque parcheado, magisk-pachet.ing se puede encontrar en la carpeta de descargas Cambie el nombre de magisk-pachet.ing a bot.ing nuevamente Copie el archivo bot.ing a su pc barra laptop Paso 3, imagen de arranque de flash Magisk corregida Una vez que haya copiado el archivo de imagen de arranque en su computadora Ahora necesita mover este archivo a esta ubicación C2.antibarra app Una vez que esté dentro de la carpeta app Escriba cmd en la barra de direcciones y escriba cmd en la barra de direcciones Ahora aparecerá una ventana del símbolo del sistema en su pantalla Comando AdBi FastBot Conecte su dispositivo Motorola a su computadora En la ventana de la línea de comando, escriba el siguiente comando y presione entrar Dispositivos de arranque rápido Esto mostrará la lista de dispositivos conectados Compruebe si su dispositivo aparece en las ventanas de la línea de comandos Si aparece, su teléfono se conectó con éxito a su pc Cargador de arranque de reinicio AdBi El comando anterior iniciará su teléfono en modo FastBot A continuación, escriba el siguiente comando para mostrar el archivo de imagen de arranque Y vuelva a pulsar Intro Para el sistema de partición A barra B Descargar FastBot FlashBot.inc Para un sistema de partición que no sea A barra B FastBot FlashBot-aparcheado-boot.inc FastBot FlashBot-bpachet-boot.inc Hemos flaseado con éxito el archivo de imagen de arranque Reinicie su teléfono ahora ingresando el siguiente comando Reinicio FastBot Eso es todo Su teléfono inteligente Motorola Moto G62 se ha rooteado con éxito con Magisk Paso 4 Verifique el acceso raíz en Motorola Moto G62 Para verificar si su dispositivo Motorola se ha rooteado con éxito o no, puede seguir los pasos a continuación Para verificar si su dispositivo Motorola se ha rooteado con éxito o no, puede seguir los pasos a continuación Abra la aplicación Magisk desde el cajón de la aplicación Magisk está instalado Verá la opción Desinstalar Magisk, lo que indica que su teléfono se ha rooteado con éxito Si tiene problemas después de rootear y desea eliminar Magisk de su Motorola Moto G62 por completo Está siguiendo este artículo sobre cómo desinstalar Magisk y eliminar el acceso de Root